El pasado jueves se celebraba la vigésimo cuarta gala de los premios Latin Grammy. La famosa entrega de premios se trasladaba por primera vez a España y se llevaba a cabo en Sevilla en una producción conjunta entre Radio Televisión Española y Univisión. La actuación más comentada y aplaudida de la noche fue la de Rosalía, encargada de abrir la gala. A pesar de la cantidad de personas que aplaudieron la actuación de la cantante, no han sido pocos los que han aprovechado para criticar a la catalana. Muchos de sus theaters aseguran que no está a la altura de Rocío Jurado para atreverse con Se nos rompió el amor. Una nueva polémica que ha hecho las delicias de los usuarios de X, siempre dispuestos a entrar en debate. La que también ha querido dar su opinión ha sido Gloria Camila. La hija de Rocío Jurado acudía este viernes a Espejo Público y opinaba en pleno directo de la actuación de la cantante. Si es verdad que hasta el estilismo del vestido intentó que se asemejara mucho a cuando mi madre canta la canción, se nos rompió el amor, con un palabra de honor y un vestido negro súper elegante y súper ceñido. Ella intenta, además, igualar ese estilismo, explicaba la hija de Rocío Jurado de la actuación de Rosalía. Además de dar detalles en los que muchos no habían caído, Gloria Camila no dudaba en dar su aprobación a la actuación de la catalana. Yo quiero decir que me encanta que Rosalía la haya versionado a su manera, que no haya intentado imitar a nadie y que le haya hecho el homenaje a mi madre.